El muro del aislamiento. Desde Anapoima, Cundinamarca, nos informan sobre una estructura de la nueva vía que ha causado graves prejuicios a los campesinos para sacar sus productos y también a la comunidad en general para entrar y salir de sus viviendas. Presidente, gobernador de Cundinamarca, Alto del Cobre, Anapoima, un muro de contención sobre una servidumbre de tránsito dejó enclavados más de 30 predios. La mayoría de los habitantes es de la tercera edad, como doña Teresa, que tiene 96 años, no puede caminar y toca bajarla por 300 metros en silla humana. La producción de mango y mandarina tiene que ser sacada en burros, disminuyendo la utilidad para el campesino, que en muchos casos deja perder la fruta. No habrá bomberos, camión de basuras o ambulancias. Por favor, ayúdenos. Desde Venecia, Antioquia, en la vereda La Amalia, la familia Patiño quiere aclarar que la denuncia de nueve familias que resultaron inundadas en la parte baja de su finca no fue por el desbordamiento de los lagos de cultivo de peces, sino por la fuerza de las lluvias que se presentaron. También aclaran que tienen sus piscinas debidamente reglamentadas y que ya las autoridades han constatado que todo está en regla. Hola, les saludo desde la vereda La Amalia, en el municipio de Venecia, para tratar de darle claridad a un asunto que se presentó en el noticiero que se emitió el pasador de diciembre en El Periodista Soy Yo, del noticiero Caracol. Cuando se presentan las fuertes lluvias, rebosa los lagos vecinos y por la lluvia también baja esa borrasca por alrededor de nueve viviendas. Y las administraciones que han pasado han tenido conocimiento sobre esto. Nosotros queremos desmentir esta noticia demostrando con videos que no fue así debido a que estos lagos tienen los reboses debidamente controlados, las aguas están debidamente controladas y aún en época de invierno están controlados. ¿Qué pasó ese día? Ese día pasó que llovió demasiado fuerte y todas las aguas que bajaron por los boteros de la finca adyacente salieron, corrieron hacia abajo. No tiene control nadie sobre eso. Inclusive ya se había dado un fallo de tutela a favor nuestro que demostraba que nosotros tenemos todo debidamente controlado y debidamente legalizado. Entonces queremos demostrar de que no es así mostrándoles los videos y mostrándoles las pruebas. Este como ustedes pueden ver es el rebose del lago que ahí ven perfectamente la válvula de dos pulgadas. Eso fue lo que nos requirieron desde inspección y planeación el año pasado. Muchas gracias y feliz día. Desde la vereda El Triunfo de Aguazula de Casanare piden ayuda. Aquí está precisamente el clamor de estos ciudadanos frente a lo que les toca vivir en gran medida por el estado de la carretera. Buenos días. Me dirijo a ustedes para ver si a través de este medio se puede conseguir la ayuda que necesitamos los habitantes de la vereda El Triunfo, que es la siguiente. Para solicitarle a la alcaldesa Johanna Moreno del municipio de Aguazul Casanare, que se acuerde que esta carretera existe. Bueno, si es que a esto se le puede llamar carretera porque parece es una trocha. En el video se puede evidenciar que está grabado desde un caballo porque hay partes que ya casi es imposible cruzar en un carro. O de lo contrario tendría que ser un carro 4x4. Desde la vereda El Triunfo, en la vía que conduce a la vereda de Cunamá, el periodista soy yo. Muchas gracias. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.